Como una flor que tiene dentro el sol, entonces busca la luz en su agonía Dentro del ojo tengo un estertor, equivalente a toda tu letanía Si sobrevivo es por el calor, oiga tu aroma sobre las envidias Me meto dentro, todo mi amor, y beso fuera toda la porquería De todos los giros del mundo, hay modos de ser equilibrio De todos los puntos en un río, hay modos de ser el abismo He estado comiendo del higo, he estado deshaciendo un hilo He estado bebiendo, hasta el perdimiento del rico Me traigo la piel y el venano, en una ramita de olivo He estado viviendo en los corazones donde los desfríos Me estaba comiendo la vida, como quien se come al destino He estado llorando sobre los higiendos de amor y olvido Y colgado en la madera, por las higiendas de los pies Tengo todos los sentidos Y si no los quieres ver, con los gestos de tu piel Ve también de un descosido Con un petardo que no hace exclusión Un palaustre de listeras ajenas Altero el orden de un trasposón Y ahora no sé quién sostiene mi cabeza El pelo claro del tiempo interior Y en colas de todos los instintos Y ahora claudico de la razón La tengo llena también de vino tinto De todos los tiros del mundo, hay modos de ser equilibrio De todos los tiros del abismo He estado comiendo de lío He estado deshaciendo un lío He estado bebiendo hasta el nacimiento del río Te traigo la miel y el veneno En una gramita de olivo He estado viviendo en los corazones Donde no hace el frío Estaba comiendo la vida Como quien se come el destino He estado lloviendo sobre los higiendos de amor y olvido He acordado en tu pared Con las uñas de los pies Tengo todos los sentidos Y si no los quieres ver Con los restos de tu piel Vete haciendo un descosido De todos los tiros del mundo, hay modos de ser equilibrio De todos los tiros del río Hay modos de ser el abismo He estado comiendo de lío He estado deshaciendo un lío He estado bebiendo hasta el nacimiento del río De todos los tiros del río De todos los tiros del río